¿Quién te salvaré? ¡Jajajaja! He celebrado el jetpack, te has equivocado. ¡Jajajaja! 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 ¿Quién es el que hace...? ¡Jajajaja! Yo hablo, pero yo no he hecho eso, eh. ¿Quién es el que hace...? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Ala! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 A ver, podemos avanzar o que hacemos? ¡Jajaja! ¡Se atoraron! Tengo que cerrar la ventana Un momento, tengo que cerrar la ventana Creo que han matado a Neil, chicos Mira Se ha vuelto a levantar, hijo de puta Era el día más feliz de mi vida ¿Estáis todos en el suelo? Si, yo también Esto no supera, chicos Creo que habré abierto una puerta Que no tendría que haber abierto Me dicen que se va a morir Y de repente ve a gente suicida Nooo, se ha caído Yo te salvaré Esto era el jetpack Te has equivocado Un lolo Mi sensor de movimiento detecta algo Una bola del dragón Solo la veo ya Me parece el doctor Se parece el doctor Su stick Lo estoy haciendo Sego voy a saltar ¡Hurvada! Jajajajaja Es guapísimo ese efecto, eh. Estoy abajo vivo, eh. Salvatme, salvadme. ¡Es verdad! ¡Salvatme, eh! Voy a salvarte. Espera. Estás abajo. ¡Salvame! Que ya está, tío. Tío, movete de la puerta, joder. Qué gorda está. Madre mía. Pero esta torre te no hace nada. Aquí es un buen sitio, mira. ¿Qué está pasando? Piero, Marcos, Ander. Estoy en el suelo. Yo también. El héroe, el héroe prevalece. Tonto, eres con tus torres. Hay enemigos ya de aquí. ¿No? Hay todos en el techo, eh. Como sea. ¿De atrás? No me dejan poner en la torreta. A ver, dejad esta mierda. Marcos, tío. Me muero, Marcos, me muero, Marcos. Marcos, tío. Joder, tío. Qué malo que eres, tío. Qué coño haces. Soltan a mí. No puedo dejarla, tío. No puedo dejarla, tío. Soltala en su tumba. Ponme la en mi tumba. Quiero que fuera conmigo. Sure. Levántame. Qué bestia, tío. No para, no para de todo el rato de coger la puta mierda. Está arriba. Es que pone la torreta donde muere, ¿sabes? Sí, sí. Sí, 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 cualquiera. Música No para, no para, no para. No para, no para, no para. No para, no para. No para. Música Gracias por ver el video.